Bienvenidos al quinto capítulo de la saga económica, un conjunto de videos dedicados a la ciencia económica para aportar en la discusión de estos temas. En el capítulo anterior revisamos el impuesto a los super ricos, buena o mala idea. Si no viste esa entrega, te la dejo aquí arriba. Hoy hablaremos de un concepto que siempre suena en la discusión económica porque es muy útil para valorar los recursos y también nuestro tiempo. Me refiero al costo de oportunidad. ¿Tenemos realmente claro a qué nos referimos? Cuando hablamos de costo de oportunidad, descubrámoslo. Si te gusta este contenido en YouTube, entonces ese like se agradece mucho. Y si quieres acompañarnos más seguido, entonces suscríbete. Bienvenido. Al concepto costo de oportunidad también se le conoce como la mejor elección no seleccionada y se refiere precisamente a eso, a todas las alternativas que no escogimos por haber elegido una. Si un amigo te invita al cine y tú le dices que sí, entonces tu costo de oportunidad son todas aquellas cosas que tú dejas de hacer por ir al cine. En ese tiempo pudiste haber estudiado, pudiste haber pasado tiempo con tu familia, pudiste haber leído un libro, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo aquello que estaba dentro de tus posibilidades reales de hacer. No está entonces dentro de tu costo de oportunidad haber ido a la luna, por ejemplo. Primero porque no lo habrías hecho en ese tiempo que te tomaba ir al cine, por lo que no es equivalente. Y segundo porque no está dentro de tus posibilidades reales, de igual manera. En términos económicos, uno debería dejar de realizar cualquier actividad que ya no sea la mejor opción posible en ese momento. Porque existen costos comprometidos que ya no vamos a recuperar, pero hay algunas cosas que sí podemos recuperar si es que nos retiramos antes. Si continuamos con el ejemplo del cine y nos damos cuenta de que la película definitivamente no nos gusta y estamos seguros y convencidos de que no queremos seguir viéndola, entonces la decisión económica más apropiada en ese momento sería pararnos e irnos a hacer otra cosa. Porque el dinero de la entrada no lo vamos a recuperar ya, pero durante el tiempo que resta de la película sí podemos hacer otras cosas. O incluso alguien podría argumentar que está dentro de sus posibilidades reales dedicar el tiempo que falta a recuperar el valor de la entrada, si es que tuviese la capacidad productiva de hacerlo, por supuesto. Recuerda que ya hablamos en detalle sobre el término productividad y ese video te lo dejo aquí arriba. Hasta aquí hemos comentado el costo de oportunidad a nivel de individuos, tú y yo como personas. Pero por supuesto que este es un concepto que las empresas utilizan ampliamente y siempre. Dado que los recursos son limitados, los asignadores de estos tienen que estar conscientes de cuál es la mejor alternativa posible real en ese momento. Si una empresa, por ejemplo, cuenta con 5 mil dólares para financiar un proyecto y llegan 10 alternativas que cuestan cada una de ellas exactamente eso, entonces, evidentemente, el costo de oportunidad de elegir una de ellas son todas las otras alternativas que no fueron seleccionadas. El costo será entonces las 9 propuestas no elegidas y de las cuales no sabes qué es lo que podría haber pasado si las hubieses elegido. Y esto es válido también cuando hablamos de la asignación de recursos, no en el ámbito de la empresa, sino que en el ámbito de nuestro hogar, que en definitiva se parece bastante bastante a una empresa. Por eso es una buena idea manejar estos conceptos, de hecho, y pulirse en ellos porque te ayuda a tomar mejores decisiones en tu día a día, a nivel de individuo, a nivel de hogar, a nivel de muchas cosas. Como se habrán dado cuenta, el costo de oportunidad se expresa en negativo, lo que no fue, pero también se proyecta lo que podría haber sido, vale decir, un condicional. Ahora bien, este cálculo puede ser muy traicionero porque uno siempre está tentado a pensar que lo que no eligió era mucho mejor que lo que sí. Mr. Nobody, muy buena película. Cuando la verdad es que las variables de la realidad son complicadísimas de seguir, muchas veces casi imposibles de proyectar, y cualquier cosa por muy bien pensada que esté podría fracasar en cualquier momento. Pero a pesar de eso, de la incertidumbre de la realidad, el costo de oportunidad sigue siendo una de las mejores maneras de tratar de controlar lo incontrolable, y en ese pequeño espacio hacerlo lo más eficiente posible. Y esto es válido para todos nosotros, porque independiente de si tienes una empresa o no, si tienes una pyme o no, si tienes un negocio o no, tienes necesariamente y por la fuerza que gestionar el recurso más preciado de todos igual, que es el tiempo. El tiempo es el recurso que una vez que se acaba no se puede hacer nada más, por lo tanto es buena idea invertirlo sabiamente. En caso de que estés pensando en estudiar, por ejemplo, el costo de oportunidad es el tiempo que no le dedicas a trabajar, y por lo tanto los recursos económicos que no estás ganando. Imaginemos por ejemplo que estás saliendo del colegio, tienes 19 años y estás pensando en o estudiar ingeniería informática o trabajar en la tienda de verduras de tu primo. Si en la tienda de verduras de tu primo te pagan 5 pesos al mes y la carrera de ingeniería informática cuesta 7 pesos al mes, entonces el costo de oportunidad de trabajar es de 12 pesos al mes, lo que cuesta la carrera y lo que nunca ganaste por haber estado estudiando en vez de trabajando. Ahora bien, si estás proyectando que te vas a demorar 5 años en salir de la carrera y una vez que obtengas el título te van a pagar 50 pesos al mes, entonces en poco más de un año vas a recuperar la inversión y eventualmente vas a ganar mensualmente más de lo que podrías haber ganado si es que nunca hubieses estudiado. Insisto, esto es solo un ejemplo que no estás considerando un montón de otras variables, como por ejemplo que podrías demorarte más tiempo en estudiar por haber reprobado algún ramo o por haberte enfermado o cualquier otra razón, como que la informática se revaloriza y ganas más de lo que pensabas o que la inteligencia artificial reemplaza tu especialidad en específico y ganas la mitad de un año para el otro, o que a la mitad del estudio o del trabajo te mueres. Perdón por lo potente del ejemplo, pero es algo que no tiene una posibilidad cero y que sería buena idea considerarlo igual, posiblemente. Todo eso forma parte del estudio de proyección a realizar que siempre puede equivocarse, pero que de vuelta es el mejor intento posible. Algo muy importante de considerar es que el costo de oportunidad se considere en un tiempo específico y determinado, porque eventualmente las cosas pueden cambiar. Por ejemplo, estás entre dos opciones, poner una pyme de completos italianos con mayonesa casera o invertir ese dinero en un depósito a plazo, y evidentemente obtener el dinero de los intereses. Imaginemos que optas por la pyme de completos italianos con mayonesa casera y que al primer año de funcionamiento el margen total de tu negocio, la ganancia total, es cero. No tienes pérdidas, pero tampoco tienes ninguna ganancia. Si analizamos esa situación en ese espacio temporal en específico de un año, evidentemente que la opción que más convenía era el depósito a plazo, ¿cierto? Pero las cosas pueden cambiar. Imaginemos que al segundo año de existencia tu negocio, tu pyme de completos italianos con mayonesa casera cumple los requisitos necesarios para optar por un financiamiento público, que quintuplica las ventas hace que el negocio sea rentable, termina por resultar y puedes vivir de eso sin problema. Si ampliamos ese rango de tiempo a analizar, entonces el primer año fue un costo bastante razonable de pagar para llegar al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto y a toda la proyección positiva que viene después de eso. Por lo tanto, era la mejor idea en ese caso ampliando el rango de visión, abrir la pyme de completos italianos con mayonesa casera en lugar de optar por un DAP, depósito a plazo. Eso es muy importante, robotita, considerar la fotografía completa. Es interesante que los países también se enfrentan a este tipo de decisiones todos los días. Por ejemplo, el dinero invertido en comprar o manufacturar aviones de combate último modelo es dinero que no va a ir a un hospital, y ese país tendrá que decidir. También ocurre con la disyuntiva de la productividad y el daño al medio ambiente. No podemos producir cero y no dañar absolutamente nada, pero tampoco podemos producir a destajo y que no nos interese el medio ambiente, por lo que estamos siempre escogiendo en un punto medio que nos deje relativamente tranquilos y que convenza a la mayoría. En ese caso, terminamos por elegir el costo de oportunidad que las personas estén dispuestas a aceptar. Como puedes ver, el costo de oportunidad está absolutamente en todos lados, y todos nosotros estamos decidiendo en base a él, incluso a aquellos que no lo saben. Tú ya lo sabes, así que utilízalo sabiamente. Como consejo, es bueno tener este concepto en mente, pero tampoco es buena idea obsesionarse con él y pensar que en cada minuto uno podría estar haciendo algo mucho mejor. También es necesario tomarse un tiempo de descanso, relajarse y pasarlo bien, no todo es producir y pensar en todo lo que no estoy haciendo y todo lo que me estoy perdiendo, eso no es vida. Además de que el pasto del vecino siempre se ve un poquitito más verde, así que tranquilidad. Algo interesante es que una variable importante que puede ir en beneficio de alguien para sacarle más provecho a su costo de oportunidad son las ventajas comparativas. Pero me acabo de dar cuenta de que mi costo de oportunidad de seguir aquí hablando contigo es que no me estoy tomando una cerveza, así que me voy a tomar una cerveza. Así que mejor hablaremos de ventajas comparativas en otro video. Si quieres sugerir un tema para la saga económica, mandar un abrazo o comentar cuál es tu cerveza favorita para yo saber que llegaste hasta este punto del video, entonces por favor cuéntamelo. Leo absolutamente todos los comentarios, de verdad que sí. Nos vemos en la próxima entrega de la saga económica. Chao, que les vaya lindo. Gracias. 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 Gracias.